Mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él, cuán grande es él, cuán grande es él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él, cuán grande es él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán grande es él, cuán grande es él, cuán grande es él. Gracias por esta maravilla, cuán grande es él, cuán grande es él. Gracias por la gente que cuidan de este mundo, cuán grande es él, cuán grande es él. Gracias por su vida, cuán grande es él, cuán grande es él, cuán grande es él. C Mediterrálen, cuán grande es él, cuán grande es él. Praise him today, my friends. Praise him. Don't stop praising him. He is real. Jesus Christ, Holy Spirit, God the Father is real. It's only one. Only one God. Three persons, one God. Praise you, Jesus. I love you with all my heart.